No lo hubiera empujado, es que ella no lo hubiera hecho. Bueno, como también le empujé para que se fuera. Hasta dinero le di la pobre que pensaba que yo lo estaba haciendo por su bien. ¿Por qué hiciste eso, coño? ¡Dime, por qué hiciste eso, coño! ¿No te das cuenta que todo lo que está pasando, mi hijo, es por tu culpa? Pero esa no fue mi intención, yo lo único que quería era que ella se fuera. ¿Pero por qué no bajaste las cosas como están? Porque ella no te quería ni te amaba como yo. Porque yo merezco ser mucho más que tu amante, mi madre. Mucho más que eso. ¡Ay, déjame! Me prometiste que nunca más le ibas a levantar la mano a una mujer, hijo. Es verdad, mamá. Mucho menos por esta... Sandra, por tu bien. Recoge tus cosas y vete de aquí. ¡Piérdete de aquí! ¡No, eso no es gusto! ¡Suéltame! Yo lo único que hice fue acelerar lo inevitable. Y tú mismo te pusiste las ojo al cuello cuando le diste a Itana. Además, tú me prometiste... ¡No, olvídate de lo que te prometí! No tenías ningún derecho a tenerme engañado todo este tiempo. Mami, llévatela. Llévatela de aquí antes que te rompa la promesa, coño. ¡Llévatela! ¡Vamos, antes de que esto se complique! ¡No! Tú tienes que estar muy satisfecha con todo esto, ¿no? De vez de tanta desgracia junto en mi casa y en mi familia. Te equivocaste, Sandra. Esto a mí no me hace nada feliz. Nada. Fuiste tú. Yo estoy segura que fuiste tú la que planificó todo esto. Pero, muchacha, aprende. El mal que hace se vuelve contra ti, Sandra. Mira, no te vayas a atrever porque yo sí no he hecho promesa a nadie. Esto no se va a quedar así. ¿Me oíste? Todos ustedes me van a pagar esto. ¡Todos ustedes me lo van a pagar! Ay, Rosa. Ay, Rosa. Yo sabía, tú lo advertí. Que esto no quiere peorar más las cosas. No, Gertrudis, no. No, este tipo de cosas hay que pararlas a tiempo. Además, yo sé perfectamente, señores, que la razón está de nuestro lado. Bueno, aquí lo tienes. Casi como el primer día. Sofía, como han pasado cosas desde ese día, ¿verdad? Así es. Y parece que fue de mí. Ajá. Llegaste aquí siendo ober. Y mírate ahora. Nada de lo poco bueno que me ha pasado hubiera sido posible sin ti. Ha sido posible por las dos. Y por enfrentar la vida con la verdad, que es lo que nos hace triunfar. Ay, como hace. Y después, bajas para mi casa que voy a hacer una comidita de bienvenida. ¡Qué rico! Oye, y acuérdame, tengo que darte unas ropas de mamá, que las trajo para que las arreglaras. Está bien, perfecto. Te instalas ya. Sí. Llegué. Llegué. Estás haciendo unas gestiones ahí con otro productor. Me imagino que con Cristian. Sí. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué a esa persona no le cae nada bien a Cristian y ella? ¿Y por qué yo no puedo esperar por la santísima paciencia de ese productor para hacerlo del disco? Lilian, tú estás consciente de que haciendo cosas como esas, lo único que vas a lograr son problemas entre ustedes, ¿verdad? Lo sé. Pero esto es muy desesperado. Y si no, ahora me voy a volver a lo que hay. ¿Cuándo me vas a contar qué es lo que te pasa? Buenas. Buenas. ¿Vas a entrar o vas a decirme lo que tienes que decirme ahí parada en la puerta? Es que... Estaba esperando que me invitaran a pasar. Que yo sepa, la última vez no estuvo tan mal como para llegar a estos extremos, ¿no? Vine a decirte que... Que empiezo mañana. Muy bien. Ahora mismo estaba enredado con las cuentas. Pero con una condición, Fabián. Sofía. Lo más correcto y justo es que la vayas a buscar mañana por la mañana. Dale esa sorpresa. Estamos en el trabajo. Lo hizo, guía. Lo hizo, guía. No me puedo ni imaginar por lo que han pasado tú y tu tía. Fue suerte. A la hora la entiendo todo. Incluso hasta porque no quieres denunciar a... Desgraciado, eso. Te juro que si no fuera por mi tía... Ah, pobre. ¿Cómo está ella? Ella trata de aparentarse fuerte delante de mí para no se me sentir peor. No. Parece que se le rompió el corazón, niña. Por suerte, por lo menos no puede jubilarse todavía. Porque si no estuviera ahí... ...muerta de la tristeza... ...y de la vergüenza encerrada en la casa. Y todo esto sin poder hablar con Cristian. Cada día se me hace más difícil. Él me demuestra todo su amor y su preocupación. Y yo sin poder desahogarme con él, guía. Él no se merece nada de lo que está pasando. No, ni tú ni nadie. Y... ...y... ...tú no te das cuenta que esta situación se está haciendo ya insostenible para todos nosotros. ¿Qué voy a hacer, guía? Terminar con él sería lo justo. Sería una cuna de caballo, porque al final, si no le digo... ...la razón verdadera... ...lo voy a hacer sufrir mucho. Y... Escúchame. Tú eres fuerte. Vas a salir de todo esto. Estamos juntas en todo esto. Todas cuestiones de tiempo, Lili. Eh. ¿Y tú vas a salir sin descansar de la guardia? Sí, voy a casa de Lisandra, que hoy es su cumpleaños. Ah, bueno. Oye, a propósito. No te pregunté cómo le fue anoche. Bien. El concierto estuvo bastante bueno. Lo congel se puso pesado en un momento. ¿Y eso por qué? ¿Él sigue presionándote? Buenas por aquí. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Rencé? Bien aquí. Casi encantado de la vida. Oye, ¿tu hermana es ahí? No, ella dijo que se iba a pasar el día con Roxana y el novio nuevo. Ah. Sí, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Me lo dijo ayer. Vine a traerle unas cosas a Damián que le prometí anoche. Bueno, entonces los dejo. Nos vemos. Cuídense. Chao. Bueno, te cuento. Aquí te traigo lo último. Te traigo Celine Dion, Nora John, todas las John. Te traigo Elena Buque con las de Aida. Ese disco es buenísimo. No sé si no has podido escuchar algo de eso. No sé. No sé si no has podido escuchar algo de eso. Tía, déjame entregarle. Pase. Fue un día muy bonito. Si no hubiera sido por el mal carácter de Osniel, hubiera sido perfecto. Y Edgar tuvo que ver con eso, ¿no? Bueno, sí. No te lo voy a negar. Es que yo nunca me imaginé que fuéramos tan afines. Tan lejos de llegar. Pero si yo no he llegado a ningún lugar, nos estamos conociendo. Conociéndose. ¿A dónde ustedes piensan llegar con eso? A ver, disculpa la indiscreción. Es que hay tantas cosas que lo separan que yo creo que tienen que pensarlo bien. Yo lo sé. Pero para serte sincera, esta vez no he pensado en nada. Ni siquiera en Osniel. Que ella está haciendo rechazo a todo. ¿Entonces? Entonces, por una vez en la vida me estoy dejando llevar. Y no estoy pensando, repensando y controlándolo todo. Julito, esto es algo que yo no busqué. Ni siquiera lo soñé, pero llegó. Y voy a vivirlo. No sé hasta dónde ni hasta cuándo, pero voy a vivirlo. Pero, mi hermana, ni de jovencita tú fuiste así. ¿Así cómo? Qué sé yo, así, enamoradiza. Es que llevo muchos años haciendo, haciéndome no, siendo la más responsable, la más seria, la más medida. Y al final, ¿qué he conseguido con eso, Julián? Ah, sí, tengo un buen negocio, tengo un nombre respetable. ¿Pero a costa de qué? De estar cada día más sola. Y ahora llego aquí y me los encuentro a ustedes, todos enamorados, todos felices. O no, pero todos luchan por lo que quieren, incluso Osniel. ¿Ya la comida está servida? Oh, qué rico. ¿Van a comer o van a seguir hablando cosas serias? No, 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 vamos a comer. ¿Pasa algo? Más tormentas en el horizonte. ¿Y Osniel? ¿No le avisaron? Le toqué la puerta, pero no me respondió. Mija, por favor, avísale tú, ¿eh? Bueno, no, no. Gracias. ¡Hola, mi tía! ¿Qué pasó? Entré al cuarto y dormía estaba ahí desmayando el suelo. Hay que llevarlo al hospital, no sé, debe haber consumido algo. Entonces todo está bien como ella, ¿no? Está normal porque ya me estoy acostumbrando a estar contigo sin ningún tipo de expresión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Abuelo, tú sabes que voy a ir al cuarto para terminar de hacer todo lo que tengo atrasado, ¿viste? Está bien, mi, está bien, está bien. ¿No te preocupes? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores. El cuerpo me está pidiendo ya. Con el cama. Ay, los años. Ya quedó como bien, mío. Buenas noches. Buenas noches. Qué raro que los dos decidieran irse justo ahora. Bueno, es que ellos son mi sangre y saben lo que yo quiero y necesito. Y qué es lo que tú quieres y necesitas. ¿Qué? ¿Qué? Pienso que tiene que haber sido eso. Yo estaba arreglando el botiquín del baño y me exigió que saliera. Claro, vieja. Tiene que haber sido eso. Apenas llegas a la casa, mira a ver qué te falta. ¿Por qué Orniel habrá hecho algo así? ¿Ustedes creen que ahora haya tratado de...? Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Ustedes son los familiares de Orniel? Sí. Miren, les acabamos de hacer un lavado de estómago, pero todo salió bien. Pudimos eliminar la mayoría del medicamento que había consultado. Así que tranquilos. Eso sí, si llegan a demorarse un poco más, hubiera sido fatal para él. ¿Cuándo podremos verlo? Ahora mismo no puedes recibir visitas. Pero tengo entendido que está con su madre, pues todavía sigue inconsciente. Muchas gracias por todo. No hay problema. Cualquier cosa yo les aviso. Gracias. ¿Qué está pasando con ese muchacho? ¿Cuán grave fue el encuentro con Rancé y Damián? No tanto como para esto. Por la mañana él estaba bien. Aunque después quiso seguir solo. ¿Y si fue a verlo? ¿Cómo vamos a controlar esto? ¿Qué hicimos más, mami? ¿Que lo internemos? No, es que ni siquiera sabemos si podemos hacer eso con alguien que no vive aquí. Hay que averiguarlo y rápido porque esto no puede seguir empeorando. Hijo, ¿por qué no llevas a tu madre a Yé para la casa? Vamos. Y descansa en que tú puedes ser largo. Cualquier cosa que pase o que necesiten me avisa, ¿sí? Bien, mamá. A ver. ¡Voy! 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 Buenos días, Lian. ¿Qué pasó ahora, Aitana Odey? Disculpa que te haya despertado, Lian. Es que pensé que tu mamá me iba a abrir. No, es verdad. Qué raro que mami no se haya levantado. Entra. ¡Sofía! No está. Parece que se fue bien temprano. Lo que no sea, ¿a dónde? Ah, por eso el café no estaba hecho. Qué raro, ¿no? Aitana, yo quería hablar contigo y pediste disculpas por haber participado en todo eso. Me imagino que eso es lo malo de los secretos. Y más cuando se tienen tantos enemigos. Lo que sí me interesa es saber por fin cómo va a quedar lo del hostal. Porque la que sí no puede pagar es mami. Buenos días. Buenos días, Sofía. Díaz. ¿Se puede saber de dónde estaba usted? Claro que se puede. Pero porque quiero. Estaba en casa de Omar. ¿Y por qué tan temprano? Porque me quedé anoche ya. A ver, entonces ya... Ya todo está resuelto, ¿no? ¿Mientras no se pongan con la ridiculeza a hacer una boda? Bueno, nadie sabe. ¿Y tú, mija? ¿No empiezas hoy en el hostal? Vine a buscarte. Yo abro. Buenos días. Buenos días. Viene a recogerla las dos para llevarla para el hostal. Sofía. Sofía. No vuelvo desde ayer. Y no precisamente por estar divirtiéndome. Así que por favor, no te hagas de robar. Voy a prepararme enseguida. Buenos días. Eso esperamos. La verdad no creo que sean buenos ni para mi hijo ni para mí. Desgraciadamente. Sí lo son, Elizabeth. Osniel está fuera de peligro. Esta vez solamente fue un susto. Una llamada de atención desesperada. Yo le aseguro que nosotros hemos estado alerta todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, si no hubiera pasado lo que pasó. Si él no hubiera visto lo que vio el otro día y a lo mejor ayer otra vez, ¿no? Elizabeth, yo no tuve ni tengo problemas con la situación de Osniel. Pero lo que sí no podía era dejar o cambiar toda mi vida para complacer sus caprichos y su egoísmo. Él está enfermo, pero sabe muy bien lo que quiere. Y usa sus problemas para lograr esas cosas sin importarle mucho a los demás. Eso me parece muy duro, muy egoísta de tu parte, ¿sabes? Pero claro, yo lo comprendo porque tú lo conociste el otro día. Y en definitiva a ti eso ni te va ni te viene. Señores, por favor, se están diciendo cosas que no conducen a ninguna parte. A ver, a ver, a ver, a ver. No tiene ningún sentido buscar culpables ahora. Vamos a encontrar una solución para Osniel. Gracias Julio. El caso es que Osniel esta vez ha llegado demasiado lejos. Nosotros hemos comprobado que él no puede salir de esto por sí solo. Y tampoco estamos capacitados para ayudarlo de la manera más eficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Internarlo en una clínica de rehabilitación. Aquí en la ciudad hay algunas que están capacitadas para atender a personas no residentes en el país. Si ustedes quieren, yo puedo darles los datos. Entonces acompáñenme. Elizabeth. Yo quiero a Osniel y estoy dispuesto a ayudarlo. Gracias. Pero me parece que no es bueno que él te vea ahora. ¿Me vas a ignorar aquí también? No. Mientras hablemos de trabajo. Pues hablemos de trabajo. Necesito unos días de vacaciones. ¿Y eso para qué? Quiero ir a ver a mi mamá. Pero si hace muy poco tiempo la visitamos y ella estaba en perfectas condiciones. Pero yo no. Necesito alejarme unos días de aquí. Desde el fin de semana. Si es que el sábado no tienes algún plan. Al menos me puedes dar piernas. O sea, tendrías que revisar a ver cómo tienes el plan de trabajo para ese día. De verdad, ¿tú crees que yo soy estúpido? Me juego lo que sea que estás tramando algo. Y algo en contra de Itana. ¿Y si fuera así qué? O ahora yo tengo que tragarme. Sé que tú estás tan arrepentido. Que te sientes utilizado, inocente. Que la vas a buscar para prometer el cielo y la tierra. Contarte que vuelva contigo. ¿Es eso? Chica, tú sabes que tú me tienes ostinado, ¿eh? Ostinado, sí. Pero satisfecho. Porque tú podrás aparentar lo que tú quieras. Pero la única mujer que a ti te sabe satisfacer. Soy yo. Por favor. Por favor. Déjame hacer mi trabajo. Sal y cierre la puerta. Y claro que, me da. Un momento… Ya doy la puerta. Los clientes desayunaron. Solo faltan unas reservaciones, pero llegan a las 6 de la tarde. Si necesitas, yo me puedo quedar y ayudar con los almuerzos. Gracias, Jackie. Pero ya no vas a tener que preocuparte por la cocina. Como ves, ya Sofía y Aertana regresaron. Ahora solo tendrás que ocuparte de la limpieza y lavado. Sofía, encárgate de todo. Hoy me espero un día complicado con mi primo. Ve tranquilo mío, que tú puedes con eso. Gracias. Espérate un momentito. Fue muy feo lo que hiciste con nosotras. Discúlpeme, Sofía. Yo no quería hacer eso. Fue mi día que ella... Jackie. Si tú no hubieras querido, no lo hubieses hecho. Ni siquiera Iris puede obligarte a hacer una cosa así. Nada justifica que realices bajas acciones. Yo no te tenía por una persona así, ya creo que. Mira, uno no puede ascender en la vida pasándole por encima a los demás. Y más a las personas que te quieren y que te están ayudando. Yo espero que aprendas algo bueno de todo esto. Ahora ve a lo tuyo, ve. Sofía, no habremos sido muy duras con ella. A lo mejor, pero había que hacerla reaccionar antes de que Iris la acabe de torcer. Hay pocas cosas más difíciles que no tener un techo propio, Sofía. Que vivir alquilado, o lo que es peor, a la merced de alguien que te acoja. Tienes que ponerte en la piel de esa muchacha. Vivir a Spensa de una tía como Iris, con un pie aquí y en la tierra donde nació, al lugar donde ella no quiere regresar. Es una situación difícil para ella. Puede ser, Aitana, pero tú misma eres el ejemplo de que sí se puede. Cuando se quiere y se tienen valores bien firmes. Por eso la regañé. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ayudarlo. Ay, mija. Cada vez me convenzo más de que no me equivoqué contigo. Eres una de las personas más buenas que he conocido en la vida. Gracias, mi amiga. Bueno, ya. Dejemos el melodrama que por eso no nos pagan. Tienes razón. Manos a la obra. Hay que tener mi trabajo terminado. Para que veas que sigo siendo eficiente. Por fin me vas a decir algo de piernas. Sí, que es imposible. Tienes una visita con la gente de la empresa Láctea. Y además eso tienes que visitar a los restaurantes de lujo. Ahora, por favor. Déjame solo que tengo que revisar todos estos informes. Pero Manuel... Sandra, que me dejes solo y no se te olvide cerrar la puerta. ¿Qué pasa, Chama? Yo no tengo que marcarle tarjeta ni a ti ni a nadie. Oye, sí pasa. Sí pasa que yo no tengo tiempo que perder. Y tú no eres nadie para hacerme esperar. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Bueno, ya, ya. Esto de aquí. A ver, es lo mismo que te dije en el mensaje. Nada. ¿Cómo que nada, Héctor? Recuerda que la mercancía hay que encargarla con tiempo, mi hermano. ¿Eh? Tú tienes que haber vendido algo. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Yo te aviso y ya, yo no soy estúpido. Ya, deja la quemadera, mira. Vaya, para que no me estés molestando. Toma. Esto es lo que hay. ¿Ya le diste taller a lo que hablamos? No sé. Hoy mismo la pura empezó a trabajar de nuevo en el hotel. Ya. Hasta que al payaso ese le dé otra perreta y le dé el bote de nuevo. Chama, no nos puede estar en eso. Además, a ti la pura no te mantiene. ¿O no? Y otra cosa. El punto ese no te va a poner ni a ti ni a ella en los papeles del negocio. Así que ponte para la cosa. Bueno, está bien. Mañana tengo un cliente, quizás dos. No sé. Ve cuadrando tú el restaurante a donde lo vamos a llevar. Esto es importante. Hace falta un chofer de confianza. Y un vendedor de tabaco. Original, ¿eh? Nada de plan, ¿eh? ¿Lo ves? Viste que no es tan difícil. Bueno, ahora tengo que irme echando. Me voy echando que tengo que resolver cosas. Nos estamos llamando, ¿vale? Bueno, bienvenida a mi humilde morada. La morada de tres hombres solteros. Bueno, pero no está nada mal. Bueno, siéntate. Gracias. ¿Qué te pasa, Gia? Nada, Mich. Estaba un poco cansada y... Ahora me conté de los problemas que tengo en la casa de mi esposo. Bueno, pero ¿no se suponía que después que consiguieras el alquiler te iba a estar mejor? Se suponía. Pero ahora hay un problema con un primo... En fin. Gia, tú te vas a seguir oponiendo a ser feliz. ¿Tú sabes qué? Tú tienes razón. Hoy mismo voy a plantear el asunto. De todas formas, en esa casa siempre pasa algo. A ver... Discúlpame, yo no... no quiero... que tomes ninguna decisión precipitada. Yo nada más te estaba invitando a que pensaras. No, Mich, tranquilo. Tú no has oído un refrán que dice que para que las cosas salgan bien, se tienen que poner muy malas. Pues eso es lo que va a pasar. Bueno, ya. Vamos a olvidar todo eso. Ahora sí te doy la bienvenida oficial a mi reino y tres cositas. A ver, dime. ¿Tengo vino, té o un cafecito? Vino y un café de luego. Buena combinación. En ese orden, Michelón. Vengo para acá ahora. Yo creo que nos estamos quedando cortitos de madera. Ah, no. Eso depende de la cantidad de piezas que yo tenga que hacer. Ah, claro. Tienes dudas. Lo está diciendo el autor de todo esto. Tú y mi nieto están locos. Está bien, locos. Locos estaríamos si te dejáramos perder todo ese talento que tú tienes. Estoy pensando en buscar más madera. Mándemelo. Desapito que eso depende de la cantidad de piezas que yo tenga que hacer. Además, disculpa. ¿De dónde tú sacas ese dinero? Es lo que me queda de mi pequeña familia. Mándemelo. ¿Tú no estabas pensando en comprar algo para vivir? Sí, Carlos. Pero mira, pensando bien así, yo me puse a pensar. Algo, algo que quiere que sea lindo y que le dé felicidad a otras personas, de comprarme lo que iba a comprar yo. Bueno, a mí me hace feliz solamente porque tú seas mi amiga. Aquí. Tú sabes que si yo tengo deseos y razones para seguir luchando como lo estoy haciendo, es por eso mismo y porque estoy entre ustedes. Pero ya, ya, ya. A cada uno lo suyo. Ahora voy a hacer una comidita. Ok. Gracias. Sí, tomás agua para que te calmes un poco. Lo que yo tengo no se alivia con nada, en realidad. Es difícil. No sé qué haría yo si tuviera a mis hijos en esa situación. Estoy seguro que en esa clínica se cura completamente. Pero es que son muchas semanas y está solo, aislado. Mi hermana, confía en esas personas. Ellos saben lo que hacen. Amor, ¿y dónde están los muchachos? A Fabián, resolviéndolo con el papeleo. Y César, complicado con el trabajo, pero no sé, debe estar a llegar. Yo me voy a bañar, a ver si me activo un poco. Pobre mujer. ¿Cómo van las cosas? Aquí, esperando que Fabián venga a recogernos. ¿Cómo recibió Daniel la noticia? Imagínate. Tuvimos que decírselo con el psicólogo al lado. Y dejarlo en el hospital para llevarlo directo a la clínica. Le dijo Fabián que Damián estuvo por ahí. Damián tiene muy claros sus motivos y sabe cómo defenderlos. Bueno, eso quiere decir que ahora sí se van a resolver todos los problemas, ¿no? Esperamos. Yo estoy segura que sí. Y así podemos mudarnos con más tranquilidad. ¿Qué tú dices, muchacha? César y yo íbamos a mudarnos para un alquiler de Esmeralda. Te dije que él no puede saber que yo estoy detrás de todo esto. Quiero ser yo la que le dé la noticia cuando sea el momento indicado. Y ya se dio cuenta de que él no era el hombre indicado para tener de pareja. Y tú sí, ¿no? Bueno, sí. Pero eso no es asunto tuyo ni de nadie más que de Damián. Es que esto no es tu decisión. Es la de tu mujer. Yo quiero salvar mi matrimonio, mami. Es tan difícil entender eso. Entonces no me vas a dar los días. No. Está bien.